Bueno señoras y señores, el día de hoy vamos a jugar The Last of Us Parte 1 Que para la gente que no sepa, porque vive debajo de una piedra The Last of Us Parte 1 es la versión Remake Se podría decir Remake porque recordemos que en Playstation 4 salió una versión remasterizada Del The Last of Us de Playstation 3 Al ser remasterizada, únicamente le pusieron mejores texturas Le mejoraron la resolución, mejoraron la velocidad de FPS El juego ya no corría 30, corría 60 Ya se podía jugar en Full HD Se podía jugar en Full HD y le mejoraron las texturas y ciertos detalles Haz de cuenta que era el mismo de la Playstation 3 pero con los gráficos al máximo prácticamente Pues este, The Last of Us Parte 1, no es eso simplemente Sino que viene siendo como un remake Implementaron varias de las mecánicas de combate que se habían agregado en The Last of Us Parte 2 No sé si ustedes recuerdan que se sentió un poco diferente en la cuestión del combate y todo eso Pues lo agregaron aquí, Remake, totalmente O sea, se hicieron todos y cada uno de los personajes otra vez desde cero Se mejoraron los diseños para hacerlos más realistas, los entornos y todo No, ahorita van a verlo, ahorita van a verlo Ahorita vamos a ver qué es esto, porque en el trailer se veía bastante guapo el juego Modo de renderizado, tiene modo rendimiento y tiene modo fidelidad El modo fidelidad favorece la resolución sobre la tasa de fotogramas Es decir, jugamos a 4K a 40 FPS, no a 30 Ojo, no se juega a 30, se juega a 40 FPS En el modo rendimiento jugamos a una resolución 1440p, o sea Quad HD a 60 FPS Quiero probar el modo rendimiento Dificultad, muy fácil, fácil, moderado, difícil, superviviente, encallado, vale Vamos a ponerlo en difícil, vale Tomi, yo... Tomi, escúchame, es el contratante, es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo Sí, sí, entiendo Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana Bien, buenas noches Sí se ve muy diferente, mamá Muy, muy diferente Muévete Nada más en el puro cabello se ve la diferencia Sería divertido, ¿eh? ¿Qué haces levantada? Es tarde ¡Rayos, ¿qué es? Es la hora de dormir Pero aún es hoy Cariño, por favor, no ahora, no tengo energía para esto Ten ¿Qué es esto? Tu cumpleaños Te quejabas de que tu reloj estaba roto Entonces, pensé que... ¿Te gusta? Cariño Esto es lindo, pero... Creo que está trabado ¿Qué? No, no, no ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas Vendo drogas duras Oh, bien ¿Puedes ayudar a pagar la hipoteca? Eso quisieras Sí Este soy yo Justo antes de que todo se fuera al cara Qué barbaridad No, sí se ve muy diferente, mamá Las iluminaciones Ya En las iluminaciones y en el puro cabello Ya se nota una diferencia monstruosa A eso súmale a los detalles de los rostros Las texturas Buenas noches, pequeña Es muy diferente Es muy, muy diferente ¿Se escucha bien el juego ahí? ¿Le subimos al juego? No sé ¿Cómo lo oigan? ¿Se escucha bien o no? ¿Hola? Sara Cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá Pero, Tommy, ¿qué hora es? Necesito hablar con tu papá Ahora hay algo ¿Tío Tommy? Hola Valió el tío Tommy No estoy listo para lo que viene Nadie lo está Nunca ¿Qué fue todo eso? Nunca se está listo para lo que viene No hay manera de estar listo para lo que viene Oh, maldición Olvidé darle esto Una tarjeta Sí, cierto Tenía una tarjeta Sospecho que alguien será despedido Esta niña le va a Maradona El periódico dice Aumento del 300% debido a una infección misteriosa Hospitales del área alcanzan su máximo de internados La FDA amplía la lista de cultivos contaminados Se anticipan retiros masivos No le suena parece No Me suena familiar Por alguna Por alguna extraña razón me suena bastante familiar lo que están No quiero leer, me da miedo ¿Estás aquí? ¿De alguna manera la epidemia a nivel nacional? ¿De dónde diablos estás? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad Eso es cerca Como pueden ver hay una conmoción aquí detrás ¡Venga de aquí ahora! ¿Qué fue eso? Todo se está yendo al churro Todo se está yendo al churro Y lo peor de todo es que mientras más avanzo Más cerca estamos del momento Entre más avanzo Más cerca estamos del momento Banda No quiero, no quiero avanzar Si se escucha bien Vale, perfecto ¿Qué sucede? Patrullas Aquí está la niña con su traje de Maradona Con su disfraz de Diego Armando Maradona Yo soy Dieguito Maradona Está vibrando un teléfono Camino, camino, camino ¿Esto tiene ray tracing? No, no tiene ray tracing Pensé que tenía RTX Pero no Ocho llamadas perdidas ¿Dónde demonios estás? Llámame Lleer Mensaje de texto de Tommy ¿Dónde rayos estás? Llámame Tommy Allí estás Sara ¿Estás bien? Sí Trataría de entrar No te acerques a las puertas Quédate ahí atrás Papá, me estás asustando ¿Qué sucede? Son los Cooper Algo no está bien Creo que están enfermos ¿Enfermos? ¿Cómo? ¡Ay! ¡No! ¡Dios! ¡Jimmy! ¡Papá! Karina, ven aquí Ven aquí ¡Ay, Diosito, salve, amor! ¡Jimmy! Está bien ¡Jimmy, quédate atrás! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! Espérense, no me interrumpan el momento Vete Vete Por favor, hijo Le... Le disparaste Sara Lo vi esta mañana Escúchame Algo muy malo sucede Debemos salir de aquí ¿Me entiendes? Sí Tommy, vamos ¡Vamos! ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea ¡Oh, Dios! ¡Dios, cariño! ¡Entra! ¡Estás lleno de sangre! No es mía Solo salgamos de aquí Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así ¿Vas a decirme que eso se dio? Después ¿De qué grafites? Eh, Sara ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien Nada más que grafites ¿Podemos oír que hay en la radio? Sí, seguro Gracias Sin teléfono celular Sin radio Sí, vamos muy bien El reportero no paraba de hablar Dijeron hacia dónde ir Dijo El ejército bloquea la autopista No hay forma de llegar a Travis County No significa que hay que largarse Toma las 61 Allí vamos ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos Encontré a una familia Todos arruinados Toma la casa Sí Lo siento Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea No somos el único pueblo Al principio decían que era solo la zona sur Ahora mencionan la costa este La costa oeste Dios santo La granja de Luis Espero que ese maldito haya salido Seguro que sí ¿Estamos enfermos? No No, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad ¿Estamos bien? ¿Demí no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad Estamos bien Confía en mí Bien Ya se están plomeando aquí en la vida real Ya Veamos qué necesitan ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo Tienen un niño, Joel Nosotros también Pero tenemos espacio Sigue conduciendo, Tommy ¡Detente! No has visto lo que yo vi Alguien más pasará por aquí Deberíamos haberlos matado Oh, esto es malo Todo el mundo tuvo la misma maldita idea Bien, podemos volver atrás y... ¡Ey, amigo! ¿Qué pasa? ¡No! 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 Dios, da la vuelta ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Por Dios! ¡No! ¿Qué diablos sucedió? ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi ¡Demonios! ¡Hiraki! ¡Hiraki! No Vamos, gente ¡Muévanse! ¿De qué están huyendo? Sácanos de aquí ¡Eso trato! ¡Oh, no! No podemos quedarnos aquí, Tommy ¡Alicio! ¡No puedo atravesarnos, Joel! ¡Detrocede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí! ¡Allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¡Puede! ¡Golpeo! Justo ayer jugué al remaster Y el remake se ve hermosísimo Sí, la verdad, sí ¡Hey! Se ve muy, muy bien Atrás, cariño Atrás Mira esto Golpeo Golpeo Y vuelvo a golpear En la guitarra Ah, vale En la guitarra A ver Puede ser, ¿eh? Puede ser Que si me aprenda La del delastofos En la guitarra Puede ser ¡Vale! Ese es mi hermano ¡Papá! Estoy aquí, cielo Estoy aquí Dame la mano ¿Qué pasa? Me duele la pierna ¿Duele mucho? Bastante Tendremos que correr Oh, Dios Manténnos a salvo ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! Córrele Aquí es donde yo tengo que correr Aquí es donde yo tengo que correr, banda Solo mantén los ojos cerrados, cielo ¡John, cuidado! Corro, corro Vuelo más el lido Para estar contigo ¡Qué graficazos! ¡Pero qué graficazos! ¡Ay, Dios mío! Quiero correr Pero también quiero ver No manches Corro, vuelo más el lido Para estar contigo ¡Dígame a mí, cariño! ¡Ay, no, perro! Mi mente me dice Corre Pero mis ojos me dicen Quédate a ver lo hermoso Que se ve esto Vean nada más ese juego Vean nada más Cómo se incendia la gente ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Diosito santo! Por acá Me acuerdo, me acuerdo Es por aquí ¡Retrocede! ¡Son demasiado! No, no es cierto Ya la cagué ¡Por aquí! ¡Por el callejón! Sí, sí, es por aquí, ¿no? ¡Eh, yo sabía, yo sabía! ¡Ábrele! ¡Eso! ¡Vamos! Es que yo traigo las manos ocupadas Vean nada más el agua Vean nada más los charquitos Hasta los char... ¡Ay, no! ¡Tome! ¡Tome! ¡Ay, no! ¡Tome! 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 ¡Eso, Tome! ¡Ya está, Tome! ¡Está muerto! ¡Maldita sea! Vean nada más el agua Los reflejos Ya casi llegamos Ya casi llegamos, cariño ¡Entran por el vallado! ¡Quiero seguir corriendo Y al mismo tiempo Me quiero quedar ¡Muscar una salida! ¡Para, para, para! ¡Vamos! ¡No! ¡Se brinca! ¡No! ¡Se brinca! ¡Ábrele, Tome! ¡Ábrele, Tome! ¡Muévele, Tome! ¡Lista! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Correré más rápido! ¡¿Y a Tome?! ¡Te veré allí! ¡Rápido! ¡Es que hermoso! ¡Rápido, no podemos dejarlo! ¡Sí podemos, hija! ¡Sí podemos! ¡Ya casi llegamos! ¡Es que ve las iluminaciones, tú! O sea, las iluminaciones Del The Last of Us original Se veían bien ¡Sí están acercando! Se veían bien Pero estas Superan con creces Las iluminaciones Del The Last of Us De Play 4 y de Play 3 ¡Ay, no! ¡Ay, no! El de la ambulancia ¡Eh! La atención a los detalles Está bien, cielo Estamos a salvo ¡Ey! Necesitamos ayuda ¡Alto! ¡Por favor! Es mi hija Creo que su pierna está rota ¡Alto ahí! Bien No estamos enfermos Hay un par de civiles En el perímetro exterior Solicito instrucciones Papi, ¿qué sucederá Con el tío Tom? Te pondremos a salvo Y volveremos por él, ¿sí? Señor Hay una niña Pero Sí, señor Escucha, amigo La hemos pasado mal Solo necesitamos ¡Oh, mierda! Por favor, no ¡Oh, no! ¡Sara! Mueve las manos, cielo Lo sé, cariño Lo sé ¡Dios! Escúchame Sé que duele, cariño Estarás bien, cielo Quédate conmigo Bien Te levantaré ¡Dios! Lo sé, cariño Sé que duele Vamos, cielo Por favor Lo sé, cariño Lo sé Sara Cariño No No me hagas esto, cielo No me hagas esto, pequeña Vamos No 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 No, por favor Dios Por favor Por favor Por favor No lo hagas No, Dios El número de muertes confirmadas Ha superado las 200 El gobernador ha declarado Un estado de emergencia Había cientos y cientos de cuerpos Cubriendo las calles El pánico se expandió por todo el mundo Luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado Con los burocratas alejados del poder Por fin podemos tomar las preguntas La primera vez que jugué este juego Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial La primera Las primeras dos veces que jugué este juego Yo no tenía una hija Las primeras dos veces que jugué este juego Están en su punto más bajo Las primeras dos veces que jugué este juego Yo no tenía una hija Se ha adjudicado los ataques Era triste la escena Pero ahora que tengo una hija Se produjeron manifestaciones Luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas Ahora no pueden unirse a nosotros Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad Busquen la luz Crean en las luciérnagas Si pega fuerte Si puede verte No puedes entender el dolor de un padre Hasta que no eres padre Definitivamente No puedes entender el dolor de un padre Hasta que no lo eres Veinte años después Un momento ¿Cómo estuvo tu mañana? Ahora sí se le ven los años a Sara No, ¿ella cómo se llama? No, no No quiero Tengo noticias interesantes para ti ¿Dónde estabas, Tess? Tess En el distrito West End Teníamos que hacer una entrega Nosotros Teníamos que hacer una entrega Sí, bien Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas ¿Es así? El trato se concretó sin problemas Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé Dame eso ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso ¿Aberiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie No tiene importancia Lo importante Es que Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando Piensa que nos atrapará primero Ese hijo de perra es inteligente No No lo suficiente Sé dónde se esconde Por supuesto que sí El viejo depósito en el área 5 Pero no sé por cuánto tiempo Bien, estoy listo ahora Sí Ahora estaría bien Se le nota la edad a Tess esta vez Ahora sí se le nota Muchos se quejan de que porque se ve viejita Pero a ver, estamos hablando de que Joel está por los 50 Está por encima de los 50 años Joel Está por encima de los 50 años Joel Y Tess Está por los 40 y tantos El punto de control 3 sigue abierto Solo quedan unas horas antes del toque de queda Será mejor que nos apuremos Tess está por los 40 y tantos Sin cremas humectantes Sin duchas Sin nada de eso ¿Tú crees que va a tener la piel así Tersa y suave como se veía en The Last of Us En el de Play 4 y en el de Play 3? Por supuesto que no Esta se ve mucho más natural Y mucho más real, ¿sabes? Sus arruguitas Que se le noten sus 40 y tantos Y todo Es una calidad de diseño increíble Una calidad de diseño increíble Pero sí se ve diferente Pues sí Es la misma pero con más edad Yo la veo Su cara se ve igual Nada más que con arrugas Más madura No tienen hialurónico Atención Los ciudadanos deben llevar Tu aire actual todo el tiempo Cumplir con el personal de la ciudad Es obligatorio Mira eso La línea de raciones aún no se ha abierto No debe haber mucho otra vez No tienen ácido hialurónico A ver No tienen subtítulos Voy a poner los subtítulos En cuanto más arrugada la plaza La pasa más dulce la fruta Parece que más personas están infectadas Ven a mí Abuelita Eso significa que más personas Tengo nuevos papeles No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí Solo sigue así Ven a mí Abuelita Déjenme ver su seguido Eso es ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre Voy a visitar a un amigo Bien Pueden avanzar Gracias ¡Ságan de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérrenla! ¡Rosién, naga! ¡Dispárense! ¡Están huyendo! ¡Miren el punto! Dice mi mami Que siempre no L1 para correr Ya no me acuerdo de los botones Ya tengo que volverme a acordar de ahí poco a poquito Me tengo que acordar poco a poquito Llego tarde, Epsi No, Spider Llegas bien Llegas bien Bueno, te perdiste la parte triste Te perdiste la parte triste Véndete, ¿está bien? Me vendo Me vendo ¿A cuánto me vendo? Equipar botiquín y Me vendo Me vendo Me vendo carísimo Todos los puntos de control Tendremos que rodear el exterior Fuera de la pared O podríamos dejar que Robert se vaya Lindo Hey, Tess ¿Ves esa basura? Estuve allí ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado Pase por ahí Sin patrullas ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene Ha estado haciendo preguntas Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno, ¿qué le dijiste? La verdad No tengo idea ¿Dónde se oculta? Buen tipo Hey, mantente lejos de los problemas ¿Sí? Los militares aparecerán pronto Sí, nos vemos Un millón Nah, no creo que valga tanto La verdad Al chile no creo valga tanto Marlene está buscando a Robert ¿Qué crees sobre eso? No me gusta Mejor que lo encontremos antes Que las luciérnagas Ilumination Sombras Iluminación y sombras Somos nosotros Hey, amigos ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera ¿Cómo está todo aquí? Ah, estuvo tranquilo Sin señales de militares ni infectados Eso es lo que me gusta oír Vale un cuantelete del infinito Uy, ese sí me late Esa oferta sí me simpatiza Que se haga la luz Este es un juego Sí, se trata de ir por ahí Disparándole a los hombres Pero es que no es un juego En el que puedas ir disparando Y ya, ¿sabes? Bien, Texas Súbeme Este no es un juego En el que puedas ir disparando Y listo, ya está No, 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 no Tienes que Si vas a disparar Si vas a disparar Tienes que Asegurar el tiro No puedes ponerte a disparar A lo más Sí, señora Te pones a disparar A lo magia Y ya valiste Vamos Ahora, según yo Este juego también va a salir Para PC, ¿no? Estoy en lo correcto, Chad Este juego también va a salir Para PC O sea, cuando salga Para Play 5 Sale también para PC Porque bueno Sabrán que nosotros Lo estamos jugando Días antes de que salga Según me dijeron La fecha oficial de salida De este juego Es el 2 de septiembre O sea, dentro de 3 días Bueno, 2 días Y nosotros, bueno La banda de PlayStation Que nos proporcionó el juego Nos dio chance De poderlo subir Unos días antes De su lanzamiento oficial Por lo tanto PlayStation Muchísimas gracias Ten cuidado Por darnos chance De calarlo antes De que salga ¿Es una pregunta con trampa? ¿Y ahora balas acá? Lo dudo mucho Hacía tiempo que no estaba afuera Es como una cita Soy del tipo romántico ¿Tienes tus modos? Tengo 5 balas Tengo que hacer que Las balas Rindan Lo que sí puede haber Son coleccionables Eso sí Te los puedes encontrar De todas maneras Estaré atento Por si hay algún coleccionable Porque sabrán que me gusta Agarrarlos El cuerpo no es tan viejo Mantén las orejas Y los ojos abiertos Vale Un men se murió Y por su culpa Hay esporas aquí Mierda ¿Estás bien? Sí Si los rasos Se caen a pedazos Cuidado Por aquí Y Plox Está en difícil Ah, sí, también Estamos jugando en difícil Dios Cuidado Ayúdame Mi máscara se rompió No No dejen que me convierta Por favor ¿Qué quieres hacer? Te doy piedad Vamos Y ahora ¿Balas? Dime por favor Que los dioses Me recompensan Mi acto Amable Y caritativo Y de buen Samaritano Y me van a recompensar Dándome un cartucho Entero de municiones Lo dudo mucho Estamos en difícil Lo dudo demasiado ¿Cómo lo quieres hacer? Quédate agachada Para hacer Quédate agachada Dice Digo, yo sé que me escucho Muy femenino Sé que me escucho Muy femenino Pero Pero a ver Este Donde el tipo Ahí hay balas Dicen ¿Seguro? No, ya no puedo pasar Esto ya se Ya se bloqueó Dios Uy, ahí se están comiendo Un pobre cristiano Por arriba Escaleras Escaleras Habrá zombies En la parte de arriba Infectados Mejor dicho Porque aquí no son zombies Son infectados ¿Vale? Vale, aquí Aquí zombies no Nosotros por aquí Por aquí Listo Ya salimos Estamos bien Estamos bien La libramos Me la tengo que llevar Con cuidado Porque estamos jugando En difícil Apago mi lamparita Y Algo de aire fresco Me mojo Claro Para las infecciones Y los hongos En las patas Realmente odio El olor de la ciudad ¿Por qué no le pides A Bill Que te consiga Algunos ambientadores? Me mojo Por aquello De las champiñones En las patas ¿No? Después de ti Hay alguien Con el cobicho Por ahí ¿Por qué Lino? Buenas Epsilon Ya vine Ya tengo internet Extraño a Axel Yo también lo extraño Yo también lo extraño Muchísimo ¿Pero qué le vamos a hacer? Nos abandonó Nos dejó No hay nada Que podamos hacer Al respecto Mi hermano ¿No se supone Que puedo abrir Los cajones? ¿O todavía no se puede? Eso es más adelante ¿No? ¿Lo de los cajones Era más adelante? Que no haya moros En la costa Ni soldados Ni los hombres Ni los hombres De robas ¿Está bien? ¿Por qué no reviven? Por eso Son infectados Y no zombies Un zombie revive Es alguien que murió Y revivió Un infectado Es alguien que se infectó Con un virus Que lo manipula Y lo hace violento Ey, Tess Ey, Tess Ey, señorita ¿Cómo está hoy? Ahora no, Terrence No, no, no Está bien Ahora no ¿Me oyes? Ya te dijo la dama Que no Ábrete ¿Puedo hacer eso? Te mete un batazo En la cara Mira Unos perritos Me gustan los perritos Excepto cuando van Y me persiguen Ahí sí Con la pena Pero Nadie Nadie está tocando Nada, men Nadie está tocando ¿Quién está tocando? ¿Me viste tocar? No toqué nada No toqué nada ¿Por qué me andas diciendo? Bellas clandestinas ¿Dónde crees que va? Siéntate de nuevo Lo siento Demote que estaban juntos Adelante Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? A la dama la respetas, por favor Un dolor de cabeza No preguntas A la dama la respetas Acadai, soy un zombi Dice Verón ¿Por qué ya te moriste? ¿Cuándo? ¿Que no avisaste? Mira, este men Se muere y no invita De coraje Tócalo O sea, de puro coraje Aviso a sistemas De servicio civil No sé qué tanto Balas Dudo mucho Que tengan balas por aquí Este tipo ha llevado Todo tipo de mierda A esa fábrica Vamos Levántate, hombre Aquí hay un letrero De Se Busca Este es Marlene Esta es Marlene Vamos con Tess Por aquí Busco a Robert Pasó por aquí Hace media hora Regresó al muelle Está allí ahora Y la situación Se va a poner violenta Ahora Aquí es donde empieza La violencia ¿No, banda? Ojo Atentos Uy, sí Uy, sí Se viene Se viene Y solo tengo Cuatro míseras balas No puede ser Aquí vamos Empiezan los negocios Ahora sí Empiezan los negocios Mira esos graficazos Déjenos pasar Ustedes tienen que dar Media vuelta y regresar Si saben lo que les conviene No tenemos asuntos con ustedes Solo queremos a Robert No queremos hacer esto Den la vuelta Y lárguense ahora No me iré a ninguna parte Sin Robert Perra Te partiré el cráneo A menos que te marches Y saques a este Papanatas de aquí Le dijo perra No Al diablo A la vez ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí Pues ya que Te cubriré Pues ya que Digo, ¿de qué sirve el dinero? Tal vez para conseguir dinero No es dinero lo que le dio Lo que le dio Lamento decirte Que no es dinero No, una bala menos Sigue así Vale Muertos Solo eran ellos Tres, ¿no? Según yo Sí, pero ya no más Me quedó una bala Tú también ¿Cómo diablos Consigue a todos estos tipos? Eh, cuatro balas Cuatro balas ¿Tú cuántas traes? ¿Tú cuántas traes? Mijo Mijo ¿Cuántas balas traes? Mijo Mijo Se te ve el cerebro Mijo Mijo No manches Qué calidad gráfica Tan impresionante Cuánto realismo Ah, qué te estaba diciendo No es dinero lo que le dio Son créditos para comida Son vales de comida Son verdes Sí Pero no es dinero Son vales de comida Que ellos los llevan A los militares Y los militares Se los cambian Por raciones alimenticias Ayúdame, Ted Estoy chaparro Sin censura Como debe de ser Y uno Antes le decían Sangrones Por ver esas cosas No entiendo Cómo si tienen munición Y cuando los matas No tienen nada A lo mejor se le acabó A lo mejor Lo maté Y justo cuando lo maté La bala La última bala Que me disparó Era la última Que le quedaba ¿A quién le dices? Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eddie Katz Más de los tipos de Robert Mierda Un paracetamol Y como nuevo ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros Murieron intentando matar a Tess Estoy seguro De que ella y Joel Están en camino Ahora mismo Para capturar a Robert Dios No debimos aceptar Este trabajo No es nuestra decisión Tranquilo, Ted Separemosnos Y asegurémonos De que nadie esté por aquí Un paracetamol Y como nuevo Dice Avanza, avanza En eso estoy En eso estoy Avanzo, avanzo, avanzo Paso veloz Paso veloz En eso estoy Paso veloz Paso veloz Paso veloz Paso veloz Quería decírtelo Estaba en Jordan Street Y todos esos soldados Aparecieron con un grupo De cinco Vale A este me lo reviento A este lo dormimos aquí Lo dormimos aquí Vale Me están viendo Me están viendo Me están viendo Paso veloz Vale Tranquiliza Ándele Somos los maestros Del sigilo Sigiloso ¿Por qué siempre A los pelones? Pues es que yo A ver Yo no tengo la culpa De que los malos Se rapen Qué tristeza No traía balas Y yo tanto Que necesito Las balas Yo tanto Que las necesito Y no trae Venga Aquí sí hay botella Ándale Uy Uy ¿Cómo me cubro? Ya, ya Ya vi cómo pegó Ándale Ándale No te metas Le destrozamos La cara Puro Vale Voy por el otro Voy por el otro ¿Tal vez huyo Hacia arriba? Vale Eso Uno menos No lo pierdas Justo aquí Ah Vale Toma 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 No me disparen a mí No me disparen a mí Venga Le rompimos la cara Y ahora tenemos Más balas Venga Esto es lo que yo quería Balas de repuesto Tenemos seis balas Dirán ustedes Epsi Pero ya te estás mudiendo No Porque aquí tengo un poderoso ¿Eh? Cubales No ma Espérame Espérame Déjame Echame mi bendita Vale Ahora sí ¿Dónde diablos estás? Ay 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 que viene Ay que viene Ándale ¿Qué hubo? ¿Qué decías? ¿Qué qué? ¿Qué yo qué? ¿Qué yo qué? ¿Qué yo qué? ¿Y más balas? ¿Y más balas? Deberíamos haber traído a más gente La próxima vez te va peor No habían retrasado Sí Aquí no estás La próxima vez te va peor Vamos El mollo está por aquí Hagámoslo La próxima vez te va peor Se está volviendo un Brian Sí Siento como los poderes de un Brian Me invaden Siento como la fuerza de los Brian Anida dentro de mí Y devuelvo cada vez más Brian Primo Ayúdame Allí está nuestro muchacho Híjole Son varios aquí Terminemos con esto Seamos inteligentes con esto Porque siempre cuando necesitas algo no hay Pues así es la vida No Ya valió todo Ya valió todo Corran Parece que los demás no se enteraron Parece ser que los demás no se enteraron Pómalo Otro menos Otro menos Vale Quedan dos ahí Cuidado Uy Está por aquí Ayúdame No te quiero disparar a ti A la izquierda No te quiero disparar a ti A la izquierda Ándele 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 Me saluda mamá Coco No le di a la izquierda No le di a la izquierda No le di a la izquierda de nuevo No Estoy 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 tirando munición Ah Aquí hay munición Excelente Voy a cambiar este palo Por este palo Voy a recargar mi arma Vale Los veo Los veo Él está por aquí Se ha ido No me ve No me ve No me ve No le di Soy inmenso El bote Ah Qué triste Ah Qué buen tiro Te es Muy bien Me parece que no habrá botiquinis esta vez Tristemente Tristísimamente Y la puntería se fue de sabático, cariño ¡Oh, mierda! ¡Ay, qué bien! ¡Retrocede! ¡Retrocede, maldición! Solo queremos hablar, Robert No tenemos nada de qué hablar ¡Suelta el arma! Sí ¡Uy! ¡Vete al diablo! ¡Está huyendo! ¡Ah, nos aventó el arma! ¿Qué pasado de lanza? ¡Robert! ¡Jowl, por aquí! ¡Vamos, entro aquí! A ver Le abro Sigue corriendo Sigue corriendo Yo voy por él Lo persigo, lo persigo Lo persigo No te me vas a ir, cochino ¡Casi lo teníamos! No te me vas, puerco No te me vas, puerco ¿Dónde estás, marrano? No, por aquí no se fue Derechito Derechito, Tess ¡Jowl, por aquí! Por aquí, por aquí, por aquí Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, Robert ¿Te es? ¿Yo? Sin resentimiento ¿Cierto? En absoluto Bien ¡Vamos, quítese! ¡La pura espinilla! Te extrañamos La pura espinilla Miren Lo que sea que les hayan dicho No es cierto, sí Yo solo quiero Las armas ¿Quieres decirnos dónde están? Sí Sí, seguro Pero Es complicado ¿De acuerdo? Solamente Escuchen esto Tengo Mierda Basta ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear ¿Decías? Las he vendido Disculpa No tuve mucha elección Estaba en deuda Nos debes a nosotros Diría que apostaste Al caballo equivocado Necesito más tiempo Solo Denme una semana Sabes, quizás lo habría hecho Si no hubieses intentado matarme No fue así ¿Quién tiene las armas? No lo sé Denme un par de días ¡Oh! ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas Les debía a las luciérnagas ¿Qué? Están casi todos muertos Podemos Podemos ir hasta allí Y acabar con todos Obtenemos las armas ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea No se pudo No, no, no No va a ir a la fiesta de Navidad Ese men Vamos a ir a recuperar la mercancía ¿Cómo? No lo sé Lo podremos explicar Bueno, Joel Busquemos a las luciérnagas No tendrán que buscar muy lejos Ahí está La reina luciérnaga ¿Por qué están aquí? Negocios No te ves muy bien ¿Dónde está Robert? La necesitaba vivo Las armas que te entregó No eran de él para venderlas Las queremos de vuelta No funciona así, Tess Por supuesto que no Pagué por esas armas Las quieren de vuelta Tendrán que ganárselas ¿De cuántas tarjetas Estamos hablando? No me interesan Las malditas tarjetas Deben pasar algo Fuera de la ciudad Si lo hacen Les devolveré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos Que las tienes? Por lo que sé Los militares Los han estado limpiando Tienes razón en eso Te mostraré las armas Hora de partir ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas Síganme Todavía no se puede craftear Brolin Hasta más adelante Debemos salir de aquí Ahora De hecho todavía Ni siquiera puedo Recolectar tela Ni alcohol Ni nada de eso Solo lo que me encuentro Ya crafteado Sé un camino por aquí cerca Vamos Esta mona Está herida Así que Bueno Ahora vamos por el paquetaxo Que nos va a dar Marlene Que ustedes ya saben Qué paquetaxo es Yo ya sé Qué paquetaxo Todos sabemos De qué paquete Está hablando ¿Verdad? Son rebeldes Espera Soldados Esa es la salida La puerta debajo del puente No me gustan mucho Estas probabilidades Podemos pasar sigilosamente Aunque sé Que no es tu estilo Veamos qué sucede Sigamos adelante Sigiloso No es mi estilo El sigilo No es que no sea mi estilo Es que no se me da Amigas También Es que ustedes dicen Es que no es tu estilo No es que no sea mi estilo De verdad Yo lo intento Créanme que lo intento Pero no puedo Soy incapaz Mira Soy incapaz De ser sigiloso Elegiste un mal día Para jugar con nosotros Váyanse a la mierda Y lo mandó a la verdura ¿Qué hacemos con este men Si justo del otro lado Hay otro fulano? Justo del otro lado Hay uno volteando Para acá No más Yo ocupo esto Ocupo esto Ah Mío Buena Buena Tilín Ahora Me vendo 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 Yo lo dicen acá No, no manches No me quiero morir tan rápido Eh, tijeras Ahora sí ya voy a poder craftear Aquí sí que hay uno Es el único que hay Y el que está frente a él Está volteando para el otro lado Así que Sin problemas Matar sigilosamente No seas estúpido Matar sigilosamente Duerme, mijo Duerme Ay, seis balas Cómo te quiero, mijo Agachadito, agachadito Ay, ya la cagué Me equivoqué de botón Me equivoqué de botón Me equivoqué de botón Me equivoqué de botón No es viernes Pero juez Y que se sabe Las técnicas del viernes Pijín Toma Toma la pelón Eso Un pelón menos Un pelón menos Ahora te tengo, idiota Ah, ¿tú crees? Ah, ¿tú crees? No No, no Estás bien operado del cerebro, mijo ¿Cómo crees? Dibaj Dice Barcarius Que esto es un día de campo En Reynosa Bueno, y le voló el ojo ¿Por qué los malos se rapan? ¿Acaso tienen que ser? ¿Quieren ser más fuertes Como Saitama? ¿Puede ser? ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí Ya estamos cerca Han escuchado la leyenda De los calvos Y por eso Por eso se rapan Yo creo Ha de ser parte Del encanto, ¿no? Quieren ver cómo se ve, Eli, ¿no? El toque de queda está vigente Cualquiera que quede atrapado afuera Sin la autorización pertinente Será arrestado y procesado ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré Quieren lucirse con su peinado No sé Igual es para que no les tomen el pelo O algo así No sé No sé por qué los malos Siempre se rapan No tengo idea, ¿sabes? Es un misterio de la vida Que se rapen los malos Con esto Es para que no les vean Un pelo de tonto Para que nadie les tome el pelo Arriba ¡Maldición! ¡Aléjate de ella! Suéltala Los estás Refrutando jóvenes, ¿no? No es una de los mías ¿Y ese perro? ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada Conseguí ayuda Pero no puedo ir contigo Bueno, me quedaré Eli No tendremos otra oportunidad con esto Ey ¿La llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio Eso no está muy cerca Pueden hacerlo La entregan, vuelven Y las armas serán suyas El doble de lo que Robert me vendió Hablando de armas ¿Dónde están? En nuestro campamento No haremos un carajo hasta no verlas Tú me seguirás Podrás verificar las armas Y yo atender mi herida Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide Ni hablar, no me iré con él ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que en caso de problemas Podría confiar en él ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó Era un buen hombre Bien, solo llévala al túnel norte Y espérame ahí Oh, Dios santo Es solo un cargamento, Joel Marlene No hay más que hablar Estarás bien Ahora ve con él No te demores Y tú Mantente cerca Vamos Ok Parcarius, no sé de qué perro estás hablando No tengo ni idea La verdad Hay un contenedor de basura por aquí Porque hay gente medio retrasada por ahí Que su queja del The Last of Us 2 Es que Ellie es lesbiana Y que cómo puede ser posible que la hayan hecho lesbiana Para ser inclusivos Pero jamás jugaron el DLC Que salió a los pocos meses de que había salido el juego Salió el DLC que se llama Behind ¿Qué? Behind no sé qué Behind Algo así se llama el DLC Salió meses después de que saliera el juego Y ahí se ve que Ellie es lesbiana Se besa con su amiga Desde que es niña Ahí es donde sabes Cómo fue que fue mordida por un zombie Conoces a su amiga Cómo se enamora de ella y todo ¿Sabes ese tipo de historias tan crudas Me hacen sentir mal conmigo mismo Porque se siente tan real Pero nada más Eso es precisamente Y esa es la razón por la que a la gente No le gusta The Last of Us 2 Porque les gusta vivir en un mundo de fantasía En el que todo es bonito En el que Ellie cumple su venganza No pasó nada malo La chica Abby mató a Joel Porque yo lo Y Ellie va La mata Venganza cumplida Listo ya estamos Si pusiste atención a la historia Te das cuenta del proceso Por el que pasa Ellie Pero cómo Cómo voy a vengar a Joel Si ni siquiera tuve Yo la capacidad de perdonarlo O sea Ni siquiera ella misma Tuvo la capacidad de perdonarle Algo tan sencillo Como ocultarle la verdad Con qué cara se va a vengar de alguien A quien Joel le mató a su padre Es una Seguro lograron pasar Revisen las trincheras Es una situación cruda Y es una situación muy cruda Y se siente muy real por eso Y por eso hay mucha gente Que se queja Porque Vámonos Vámonos Ya nos vieron 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 Curran Sule 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 No podemos pasar por ahí O sea Si podemos Si podemos Culele 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 No por aquí no era Por aquí no era No si es Si es Si es Vamos vamos Culele 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 Si es por aquí Podemos pasar por aquí Culele Si es por aquí Espérate Antes de abrirle Joel Espérate que antes de abrirle Joel Veo como que hay algo por acá Espérame Hermano Cayo La ley Está rodeada Tu casa Mira esa agua De lluvia Parece la vida real Por aquí abajo Bien vamos Vamos Bien Bien